Vuelta de cambio de horario Al mañanero, otra vez Es que estar por las noches, tío, me reventaba la cabeza, que flipas Vuelta de cambio de horario Vuelta de cambio de horario Vuelta de cambio de horario Entonces igual Ayer colapsé en la cama Mi cuerpo me pidió tierra Y yo le di tierra No sirvo para estar por la noche en mi casa si no es para dormir La verdad Porque encima Es que es lo que te digo Yo por las mañanas Y por las tardes Es que no hago nada Me aburro que flipas Quitando alguna tarde cuando a lo mejor sale algún plan temprano Que son más bien pocas veces Se pondrá feo el asunto Yo por las mañanas Yo por las mañanas Vale. Así que, grabo por las mañanas y un poco por la tarde y subo todo el contenido a lo largo de la tarde-noche y ya estaba por culo, ¿sabes? ¡Aló! 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 Vale. ¡Aló! 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 ¡Echadme una mano! ¿Dónde están? ¡Aló! ¡Aaah! ¡Ahí están! ¡Sígueme! ¡Gracias! Que no llegaba el pobre. Aquí hay mucho que saquear. ¡Ven a echarme una mano! ¡Buen saqueo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Sí! Simplemente tenías que hacer cuatro secundarias más. O interesarte mínimamente en completar cosas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!